Bueno, ya que somos diablos y diablos viejos y nos gusta ir al calor vamos a hacer como hacen en Caliente vamos a empezar a hacer quinielas soy aficionado a ellos quinielas, a ver, por ejemplo de todos los disque políticos morelenses no se les puede decir de otra manera políticos ya es ofensivo suficiente de esos, ¿quién crees que va a ser el primero en cambiar de partido? bueno, tú, a ver, dime tú Paco ¿tú quién crees? por ejemplo, Javier Bolaños no hombre, ese no va a cambiar de partido pero ese sería el más rapaz de todos es un veracruzano de Jalapa que llegó en la época de Sergio Estrada Cajigal y pues se ha amasado una gran fortuna y sería el peor candidato que pueda poner el pan yo lo descarto Agüero de Jutepec bueno, morelense ha ganado tres elecciones corriditas seguidas de frente a las urnas sin embargo, creo que en el PRD no le van a permitir no le van a permitir llegar o sea, en el PRD ya tienen amarradas las plurinominales sí, 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 pues es un... y Agüero no es entonces Agüero podría irse por dónde pues se puede caminar por donde venía él es priista estamos hablando de la Diputación Federal sí, para el gobierno del Estado Paco hay un tocayo tuyo que se está moviendo muy bien Paco Moreno yo no le veo yo no le veo yo más bien no creo que sea candidato más bien creo que pueda hacer un libro de versos, ¿no? un libro de versos para enseñarle a la población cómo ser feliz, ¿no? así pueden ser felices bailando pueden ser felices meditando pueden irse a correr a Chapultepec o si no, este pidiéndoles, este de más, ¿no? ya ves que le gusta luego puede ser feliz teniendo decanes bonitas sí, tiene decanes bonitas tenía unas primas que venían de Veracruz muy bien entonces va a ser, este va a ser, ¿cómo se llama? el manual de cómo ser feliz en Morelos maravilloso además su voz, ¿eh? su voz encantadora sí y entonces ilustrado así con corazoncitos rosas y angelitos volando no, yo voto por él imagínate no, ya está otro, otro de ese partido de ese partido del PRI pues Fernando Martínez Cueva hombre, fíjate que ese sí es un ejemplo del pluripartidismo ha participado por todos sí y bueno ha ganado algunas pero la verdad es este es cae bien, ¿no? Fernando es un agente morenense pero sí es un saltimbanqui muy especial sí yo lo que veo es que va a haber va a haber cambios y chaquetazos y traiciones sí olvídate brincos sobre todo los que se van a ir a las candidaturas independientes o van a querer a las candidaturas independientes vamos a ver por ejemplo Hortensia Figueroa ¿a dónde podía quedar? pues Hortensia es una mujer que hasta hace poco había estado cumpliendo bien con su formación de activista social había ido de frente a las elecciones o sea una mujer vertebral parece que últimamente ha dado algunos ha tenido algunas debilidades pues sí se institucionalizó en la burocracia partidista de no ser lamentablemente es un tema para seguirlo tratando mi Paco pero ahí que va el candidato ciudadano es uno que era cura y no es precisamente el cura Melo que es cotorreo no es uno Antonio Sandoval Tajonar es el candidato de la oligarquía ahí luego te doy datos detalles pero era el sacerdote de San Antón y es el de la fundación Don Bosco o sea una persona que utilizó cínica y desvergonzadamente el sacerdocio para llegar al poder andan eso andan eso es una verdadera vergüenza para morir ni el padre Amaro lo hizo así de veras